Guchapín, Yurge y Yanni Se hicieron falta 8 Lo que ya recibieron se pueden ir jóvenes Ahí estamos Te agradecemos bastante Ahí estamos Que Dios les diga vieron Bueno pues que les sirva Hola Toshiba Bueno pues Bueno ahí podemos ver a los amigos Quedan contentos ahí con su bolsa de vivir Ah se me olvidó decirles Que ahí va una bolsa de concentrado para sus perritos Ahí estamos Ahí estamos Bueno pues Vamos papá Para los que no salieron ¿Cómo? Para los que no salieron Vaya ahorita van a ir a traer Alex Ahorita van a ir a traer para los 9 que faltaron Ajá Sí, 55 eran en total Los que estaban ahí nombrando pero Nombrando otro Vinieron los demás Ahorita van a ir al resto de bolsas Pues ahorita vamos a hacer la entrega de los que faltan Eh Le toca César, Alexander, Miss López Es ayudante Sí Piloto Jorge Abimael 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 Ahí está Dale Dale Arnita Marcos Tulio Martínez Díaz Ayudante Y piloto Edwin Giovanni Balcott Vásquez Piloto Edwin Giovanni Edwin Giovanni Ayudante Es el pájaro Vamos a hacer una decepción ahí Es el pájaro Es el pájaro Díaz Tenemos aquí Ahorita Ahorita Ah bueno Eh Nosotros Saludos Él es también Ah bueno Ahí está mi amigo Ayudante Julián 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 Ahí está Ahí está Oscar René Armas Mejía Ahí estamos Armando Garzola Elgar Balemar López De la Cruz Y José Adolfo De la Cruz Bueno Entonces Ahí estamos Ahí estamos Está en el listado Pero no está Ahí está mi amigo Pásame Es el amigo Guata De la Cruz 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 Unas palabras Ahí a todas Las personas Se les agradece Bendiciones Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos También le vamos a dar A los que venden Al lado Los que venden ¿Sieres? ¿Pasó? No 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 De una vez ellos son los únicos dos que hacen falta ahí están mis amigos ahí estamos contentos ese es todo corazón de parte del grupo señores que Dios los bendiga ahí estamos nuestro alcalde nos lo ha dado con mucho orgullo se los digo gracias a ustedes y a la gente también que nos está ayudando ahí estamos muy bien los heladeros los heladeros se fueron se fueron los heladeros a tronar ahí está el chemita payaso no, no, no están tienen falta bueno, en fin, no fueron 50 bolsas sino que fueron más, fueron cuántas cuántos 18 más 55 18 más 55 62 62 y 18 62 62 no hombre fueron 66 bolsas de libres contando que acá en el listado se contaba piloto y ayudante ¿cuánto? 73 73 entregaron sí, 73 y con esa cabal 78 bueno, entonces ahí estamos bueno, entonces ahí estamos la de Tosho Douglas no sé si se la vas a dar vos va, está bueno chalala chalalón ¿quién es chalala? también grupo del grupo de nosotros ¿y vos por qué no ves toda chalala? no hablas chalala es mudo póngase en la de Tosho Douglas ajá y vamos a te voy a dar la otra allá entonces ahí estamos ya no hay ni una ahí va hay una es para los chinitos no hay posibilidad pero ellos no vinieron mi amigo ajá yo pienso que tendrían que haber estado aquí ¿qué? ah, sí, a él, sí chalalín chalala te conoce aquí la mancha vos un saludo ahí para toda la mancha muchas gracias por la ayuda que los luceros ahí gracias por las personas gracias por la por la gente también muchas gracias a él, los tunercos tienen que reconocer aquí a chalala chalala famoso aquí en San Antonio quítate la mascarilla ahí para ver si todavía estás igual ahí está ¿no has crecido? todos los puentes que traen a Estados Unidos bueno, Yanny entonces eso se lo vas a dar a Douglas sí se entregaron 78 bolsas en total ahí estamos mi amigo a papá y aquí es una persona también que sí yo la voy a donar él la va a donar sí la voy a donar gracias Gucha Pink muchísimas gracias a todas las personas que han estado colaborando y aportando porque creamos que el venir a apoyar a esas personas necesitadas se siente muy bien imagínense la gran recompensa que ustedes tienen que han estado aportando colaborando tanto económicamente conviven etcétera cada uno de ustedes de los que forman parte del grupo Gucha Pink que Dios los bendiga de igual manera su servidor va a hacer llegar la foto cuando ya se done esta bolsa porque hay personas que de verdad lo necesitan sí yo quiero comentarle que Douglas se mantiene gestionando también ayudando a las personas solo que él trabaja de otra forma a Douglas a veces hacen ventas de comida con otro grupo de muchachos y pues ahí están con el hermano Pastor ahí está ustedes son los que se organizan ahí como aparecen en Facebook para que los localicen gestión de obras sociales San Antonio Xuchitepeque nítido ahí los pueden buscar si quieren apoyar aquí a estos amigos que también se dedican a ayudar el rollo es diferente verdad pero siempre en lo mismo ayudando a las personas bueno Yanni hemos llegado a la parte final de este video exacto muchísimas gracias a todos los que colaboraron a los que han confiado en nosotros porque ya es la segunda actividad que se lleva a cabo a través de estar ayudando esto de la pandemia va a dar de esta manera entonces queremos seguir haciéndolo con personas que nos faltan que venden en los parques y diferentes personas que teníamos pendientes ¿verdad Lely? si así es entonces muchísimas gracias por todo el apoyo no olviden suscribirse al canal darle click a la campanita para que siempre les caiga la notificación y hasta la próxima adiós bueno queremos comentar que próximamente estaremos con los amigos microbuseros que van para la cuchilla ajá toma el trineá la cuchilla la toma y la trineá de acuerdo ahí estamos coca ahí ahí ¿cómo te sentís? gracias por el apoyo incondicional a todas las personas que mencioné en el listado porque nunca nos han dejado solos siempre siempre han apoyado a nuestra gente a los hermanos chapines a los de San Antonio Xuchitepeque entonces Dios los bendiga y nos vemos en la próxima aquí ya cuídense ahí estamos ahí Lely ¿cómo se sienten ustedes? yo creo que está llorando está llorando de felicidad está llorando la felicidad de felicidad no bien contentos muchas cansaditos y todos de ayer cansados con dolor de cintura con dolor de todo apanecimos hoy pero bien contentos de poder ayudar a tantas personas y muchas gracias a ustedes que somos que a pesar de todo lo que está pasando siempre cuando Jürgen dice bueno muchas vamos a reunir para esto y ahí vienen y empiezan a donar no lo piensan para poder dar ¿verdad? entonces que Dios me los bendiga siempre a su entrada y su salida y que les bendiga su trabajo también si muchas la verdad gracias por la confianza también queremos mencionar que las dos nenas y la mamá estuvieron aquí también apoyándonos desde el día de ayer estuvieron las nenas que son incansables mira yo porque están va a echar punto ahí y no se cansaron ¿verdad? ah si ahí estamos muy contenta de ver a sus hijas que les gusta hacer esta obra ahí estamos apoyándolas para que ella pues ustedes son un gran ejemplo para ellas y estamos muy emocionados crean y estamos dispuestos a apoyarnos si ustedes lo permiten ¿verdad? claro como no toda ayuda es recibida porque la verdad en esto se necesita bastante ayuda pero muchísimas gracias por traer a las nenas porque me estaba comentando que estaban llorando por querer venir aquí ah si ellas estaban llorando ¿verdad? yo tenía tengo que ir a trabajar pero hice mi espacio para darles a ella que vinieran a compartir cómo se maneja la ayuda que ustedes hacen al prójimo desde San Gabriel se vinieron para acá en moto peligrando y la verdad es que se los agradecemos de todo corazón ahí estamos dispuestas nena ¿quieres decir algo? estoy muy feliz para ayudar a las personas que lo necesitan hay que apoyar a los demás a nuestro prójimo porque Dios nos lo va a recompensar en grande y gracias a todos los que ayudaron con dinero y también decirles que sigan apoyando porque esto va para esto va para grande sigamos apoyando porque muy pronto vamos a estar nacionalmente eso y si nos permiten también nosotros vamos a estar colaborando porque me gustaría seguir ayudando a las personas que lo necesitan que bueno que bueno de verdad nos ayudamos departamentalmente eso así es nos ayudamos extranjeramente eso a ti me gusta bueno pues muchach ala muchach gracias adiós ya no